Muy buenas tardes, señora Gloria. Dígame, ¿qué fue lo que le gustó más de la peregrinación? Me gustó el servicio de Ricardo y del padre. Y lo más que me gustó fue el santuario de Montserrat. Sebastián también, el buen pastor. Me encantó, pero el servicio de Ricardo ha sido lo máximo. ¿Y algún lugar en particular que le haya gustado mucho? Montserrat. Montserrat, ¿por qué? No, digo porque donde entre todas las montañas como Dios puso a nuestra madre y que la gente escuchó el llamado. Y también, Lourdes, es algo increíble, cómo es que ella se aparece en unas montañas en la nada y ahora todo mundo queremos visitar los santuarios. Y se los recomiendo porque en realidad cuando uno está viajando viendo esos lugares donde nuestra madre ha querido establecerse es por su pueblo de Escarrea. ¿Y algo que le haya tocado en especial su corazón? Lourdes. 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 ¿Cuándo me lavé la cara? Ah, eso fue máximo. Cuando fuimos pasando poco a poco. Poco a poco. Y nos pedían que hiciéramos una oración. Sí. Wow. Eso lo pongo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.